Hola soy Luli, vivo en Finlandia y este es el primer sorteo que hago en mi canal y obviamente va a estar relacionado con Finlandia como todos mis vídeos y es especialmente para las personas que estén interesadas en aprender a hablar finés y el premio será este librito y estas otras copias que en realidad es lo que me dieron en mi última o curso de finés al que fui pero era muy muy básico y pues realmente esto a mí no me servía de mucho porque todo esto yo ya lo sé desde hace pues ya unos años entonces decidí en vez de usarlo yo que a alguien de ustedes les serviría mucho más así que lo voy a sortear y cómo pueden participar pueden tener dos participaciones las dos son comentando en el vídeo una comentándome por qué les interesa ganarlo porque quisieron aprender finlandés o qué les gusta del país y lo otro si me siguen en instagram o que me empiecen a seguir en instagram y que me dejen aquí mismo también en los comentarios hola te sigo en instagram mi nombre de usuario es tal y ya yo checo y si me siguen ya en instagram ya ese comentario también va a participar en el sorteo y bueno ya que me han dejado sus comentarios si les doy like a su comentario significa que ya es válido para participar en el sorteo si no le doy like o lo borro pues no van a participar por ejemplo si dejan un comentario tipo y me das hueva no sabes nada y odio finlandia bueno estos comentarios obviamente no van a participar en el sorteo y otra cosa es que tienen que estar suscritos a mi canal y bueno vamos a hacer este sorteo dentro de un mes o sea el último día de junio vamos a hacer el sorteo y el ganador va a ser un comentario elegido al azar no por mí sino por un software para que no sea nada de que hay tal yo elija ni nada así que nos vemos dentro de un mes el 30 de junio para hacer el sorteo por cierto son las 10 de la noche y así estamos de luz y bueno eso es todo por el momento muy muy